Intento dos, no? Más agua Rafa, sáquelo y yo lo grabaré Pero ya no se para Ya no se va a parar Ahí está, todo se desajó Ahí está A ver, vea, sí Mira, esto te dije que necesitaba más agua Ya es 33 Para que me grabe, profe Y también se grabe usted Ah, no lo pare ¡Muchas gracias! Salud Gracias.